Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mejores junglas, bueno, de los mejores a los peores junglas, ¿vale? Bajo mi opinión, bajo el pick rate, el ban rate, el win rate, etcétera, etcétera, de todos los champs, ¿vale? En el meta actual. Con esto que os quiero decir, no os fiéis 100% de todo lo que os diga, pero sí que es verdad que los personajes que estén en la S, por algo es, ¿vale? Es que están muy rotos. Evidentemente podéis jugar con G, por ejemplo, que no está en la S y en los bajos están rotísimos, al igual que Warwick o Poppy, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo mismo, a lo que os comentaba. Ya sabéis que hago coach privado, ¿vale? En la descripción podéis contactar conmigo, para aquella gente que esté pillada en un ELU, esté bajando divisiones a full y eso, podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord, incluso mi Instagram. Además, os aconsejo a todos que me sigáis en Instagram, estoy muy activo en Insta. También os dejo en la descripción el link de mi canal de Twitch, ¿vale? Hago directos y sorteos de RPs. Y también os dejo un link de una página muy buena de Gvest, en la esquina inferior izquierda, veréis ahí el logo. No os voy a comentar más, darle, hacerle click, hacerme caso, y luego me comentáis, me elegís en los comentarios qué opináis. Y pues nada, vamos a empezar, ¿no? Con los campeones. Los más rotos, así por excelencia en el meta actual, son Elise y Evelyn, ¿vale? Yo, sinceramente, para mí Fizzle Sticks es lo más grandioso que hay, ¿vale? Yo incluso lo pondría el primerito, ¿por qué? Porque Fizzle Sticks es un personaje muy fácil de usar. Tiene muchísimo CC, tiene el tema del silencio, es que te corta todos los combos a cualquier campeón del equipo, encima varios a la vez, si lo tiras bien. Y la R te hace, te puedes hacer una teamfight tú solo con una simple R, ¿vale? Encima salta paredes, aparece de la nada, plas, aquí estoy papi, le das de todo y ya está. Es lo bueno que tiene Fizzle Sticks, ¿vale? Además de que luego tiene mucho sustain, farmea bastante bien, incluso puede hacerse dos campamientos a la vez, como el blue y el sapo, y etc. Tiene muchísimo sustain y a la hora de entrar en línea toca mucho las pelotas. Además, el tema del espantapájaros del ward que tiene especial, le facilita bastante. Creo que la música está un poco alta, espero que no. La bajaría, pero yo creo que está bien, no sé. También es que hay temas que suenan muy altos y otros muy bajos. Luego Elise, ¿vale? Es un personaje AP también. El AP jungla está, ya sabéis que un buen AP jungla, como te pille te revienta el orto, ¿vale? Es muy de busteo. Y EVE Elise sí que es de busteo, ¿vale? Elise es como te pille con el taunt, te tira las habilidades, se convierte en araña, te salta, te da una de hostias flipantes y a chuparla. Lo bueno que puedes divear, al igual que Fizzle Sticks. Pero bueno, Elise está más bien hecha para divear por el tema del rappel. Que está focusando, pum, te tiras el rappel, desapareces y si que están los picuchillos a los de la torre, apareces ahí. Digamos que para perder el focus de la torre es de los mejores campeones. Luego Eveline sí que es verdad que hasta que no es nivel 6 a mí no me gusta una mierda, ¿vale? Hasta que no es nivel 6 y se hace invisible y tiene la R no me convence mucho. Porque hay otros campeones que quieras que no, sí me pueden convencer. Zag, por ejemplo, a la hora de gankear con Zag, no necesito tener nivel 6. Puedo gankear perfectamente al nivel 2, al nivel 3 con la E. En cambio Eveline sí que es verdad que hasta que no se hace invisible y no es nivel 6 no es que me convenzca mucho como champ. Pero está bastante rota, ¿vale? Para robar objetivos es la hostia. La ulti además es perfecta para eso, para entrar y salir en 0, así que tiene mucho daño en área y mucho burst tanto en área como a un personaje, ¿vale? Le pilla 1, voy a bajar la música, tío. Tengo esta, es un directo de música que tengo, tío. Lo voy a bajar un poco porque es que hostias, está muy alto, macho. Lo he dicho, ¿vale? Lo siento. Eveline es lo bueno que tiene, ¿vale? Tiene CC, como te pilla con el CC te revienta en una team fight hace bastante. Zag se tira, tiene muchísimo CC, con la Q te empuja, bueno, pilla 2, les une. Luego con la W vas haciendo daño. Tiene muchísimo sustain en línea gracias al tema de su pasiva y de los moquitos que va soltando. Va recogiendo los moquitos y eso ayuda bastante. Y una buena E tiene un rango tan bestia que es que no te ven ni venir. De repente ven un moco volando y a tu olea está. Te ve tu en esto, luego el C, la R, luego una buena Q, a lo mejor te empuja contra un minion. Es muchísimo CC el que tiene. Ya no es porque aguante mucho tal, sino el CC. Y luego que lo de la pasiva es la hostia. Eso de, estás con el tema de la pasiva, te matan, crean 4 mocos. Y si no destruye el homo, corre su citas, es la hostia. Por lo que tienes que matarle, por así decirlo, dos veces. Luego Kindred es un personaje que está muy roto, pero solo si lo sabes usar bien. Si estás muy atento al tema de las marcas, intentas hacértelas. Y controlas muy bien el tema de a quién marcas, a qué campeón marcas. Puedes llegar a carrilear partidas tú solo, incluso al nivel, bueno, incluso al minuto 20. Tener una de marcas increíbles y meter como si fuera late game, ya 100%. Es lo que me gusta de Kindred, ¿vale? Lo único que es que si no lo haces del todo bien, te quedas muy atrás. Pero bueno, es un tirador que toca mucho las pelotas y es muy complicado escaparse de ella. Y luego la R, eso de aceto inmune, tanto a ti como a los aliados, está bastante chulo. Kindred, por otra parte, ¿vale? Lo que me gusta de Kindred es que es muy versátil. Puedes ir con el Kindred azul, con el Kindred rojo. ¡Ay, es que no tenemos tanque! Te pillas el Kindred rojo. ¡Joder, tío! Es que tenemos mucho tanque y no tenemos asesinos o no tenemos daño. Te pillas el Kindred azul. Pues al mismo es muy versátil. Es un personaje que me gusta mucho. ¿Qué pasa? En early game me parece puta mierda y hasta que no evoluciona me sigue pareciendo puta mierda. Pero sí que es verdad porque para gankear luego con el tema de la E, atravesar muros está bastante bien, llega a línea en 0, tiene bastante CC con el tema de W. Y bueno, luego la R pues quieras que no, está bastante bien en medio de una teamfight. Nocturn. Personaje AFK Pharma, AFK Pharma, hasta que eres nivel 6. Una vez eres nivel 6 te pones a gankear, a gankear, a gankear, a gankear. Y GG, tío. Si de 3 o 4 gankeos seguidos te salen bien, ya es GG. Es muy fácil, es una ulti muy fácil. Tiras, pum, te vas a por el enemigo, pingueas a tu aliado a poder ser porque es mucho tontito que no se pispa y te quedas tú solo. Pero es un personaje perfecto para eso. Vas a una línea, pum, vas a aparecer de la nada y das de hostias. Xin Zhao, en el meta actual está muy roto, ¿vale? Está muy, muy roto, os lo aconsejo. Es uno de los personajes más fáciles de usar y que más roto está. Típico off tank, la R es increíble en una teamfight, bloquea muchísimo, muchísimo daño. Pues al mismo es off tank, pero más incluso tirando a tanque, pero por la propia R, ¿vale? Y luego tiene bastante daño y bastante CC. Entre W y la triple Q y eso, pues se nota. Y luego es un personaje muy, muy sencillo. Por otra parte, a Mumu, personaje muy sencillo, muy tanque. A ver, puedes ir a daño, pero es mejor tanque. Farmea bien y tal. Y, ¿qué es lo bueno? Que es muy bueno contra los personajes que se curan mucho. Porque como se pille algo de corta curaciones, gracias al tema W suyo y tal, mantiene esa corta curaciones. Entonces, digamos, que hace mucho counter a casi todos los campeones que se curan. Y ya sabéis que en este juego casi todo el mundo se cura. Así que, digamos, que ya solo por eso renta bastante. Y luego que es un daño de continuo. Y luego que es muy tanque. Se mete en medio de todo el embolado. Una buena R, inmoviliza a todos y te da por culo. Es así. En una buena teamfight, a Mumu revienta. Es como la ulti de Philestix, ¿vale? Una buena R de Philestix en la teamfight. Hace estragos. A Mumu, más que por el daño, es por la toca de pelotas que te mete. Ni más ni menos. Por otra parte, está Lilia, que en meta actual está muy rota. Incluso Lilia top está bastante rota. Se está jugando mucho. Tienes que saber usar y tienes que saberte mover mucho, ¿vale? Tienes que aprovechar mucho el tema de las pasivas que va consiguiendo por las Qs. ¿Y qué pasa? Que al final también viene corriendo a la bestia, ¿no? Va saltando. Aquí la Bambi. Y llega un momento en el que tiene muchísima movilidad. Y puede ir, joder, salirse, volver a entrar. O salirse, volver a entrar. Irte jodiendo, ¿no? Y luego el tema de la R en una teamfight es increíble, ¿vale? Una buena R de Lilia. Stunia a varios. Y el stun dura bastante. Digamos que podéis posicionaros y aprovecharos de ese stun. Luego, por otra parte, Echo, que ya sabéis. Personaje muy roto, muy fácil de usar. Muy fácil de rankear con él. Tiene un desliz. Luego tiene el stun del W, un escudaco de la hostia. Encima tiene que morir luego dos veces. Para divear es la hostia. Es un personaje muy completo, tíos. Siempre lo he dicho. Puede a lo mejor a veces estar aquí, otras aquí, otras por aquí. Pero vamos, Echo es el pollo bendito. Talilla, si metes un stun, de puta madre. Si no sabes meter stun, es puta mierda, ¿vale? Sí que es verdad que luego va por las... Si caminas por los muros, corre más y tal. Pero si no tiras bien a stun, es puta mierda. Saco, es muy troll, es muy fácil de usar. Y en elos bajos, pillarlo porque es lo más puto fácil que hay. Y como sepas, toco de troller con las cajitas y eso ya. Es la risa. Talon se ha puesto de moda en jungla, ¿vale? Ya sabéis que es el rey del parkour. Está saltando a pared de continuo. Entonces, es muy fácil ir tal líneas, ayudar y tal. Y además, parece ser que a la hora de gankear está bien. Tiene el salto, tiene el tema del parkour. Luego tiene el ralentizado de la W. La R con la que pude entrar incluso en invisible, que parece que no, pero esa ayuda bastante. Etcétera, etcétera. Consigue hacerse más daño. Y da velocidad de ataque a todo el equipo gracias a la E, al estandarte. Pasa una tontería, pero eso se nota mucho, ¿eh? Lee Sin, personaje que o lo sabes usar de puta madre o no lo uses, ¿vale? Lee Sin, si queréis, si os gusta mucho Lee Sin, haceros mi Lee Sin a lo bestia. Haceros OTP Lee Sin, porque es un personaje muy, muy completo. Pero con unas mecánicas muy complicadas. Tenéis que ser los putos a lo mejor Lee Sin, si queréis aprovecharlo de verdad. Pero aún así, aunque no sepáis usar, vais a notar que es que es muy, está muy roto. Grapes es de los únicos tiradores que recomiendo yo ahora. Jungla, sí que es verdad que NAR, que se me ha olvidado ponerlo. NAR estaba por aquí, estaba más o menos en la A y tal. NAR jungla. La moda coreana, tío, es lo que hay. Grapes no está mal, tirador, muchísimo daño. Empuja a los enemigos, perfecto. Hace muchísimo daño y entrar con él y en torre, bueno, y gankear con él es fácil. Porque con tanto desliz de la A y tal, al final es complicado que se escape el equipo. Y tiene mucho burst. El típico es escape, R y pum, a chuparla. Kha'Zix, para mí de lo mejor es A6 si no es del juego. Y es más, yo incluso la habría puesto por aquí, más o menos. Me puta encanta. Así que es verdad que NAR sufre un poco en jungla. Pero en cuanto ya evoluciona a la Q y tal, y al nivel 4 o 5 o tal, más o menos, el personaje no está del todo mal. Pero es más cuando suba al nivel 6. Es cuando verdaderamente se nota el potencial. Y luego ya empieza a escalar y cuando escala ya es flipante. Con los demás no me voy a... No me voy a explayar mucho. Así que muy rápidamente Nidalee. Personas que con muchas mecánicas tienes que saberla usar. Si no, ni la uses. Si no sabes usarla bien, ni la uses. Si la sabes usar medianamente bien, no. Tienes que ser puto amo porque Nidalee. Si no, no rinde. Ivern es como un segundo support en el equipo. Pero toca mucho los cojones. Skarner no está mal, pero necesita un reward. Porque, tío, es que se ha quedado muy anticuado, tío. Carthus, AFK Farm. No está mal, pero parece un Nocturne. Bajo mi opinión. Pero sí que es verdad que este es a P y este es a DEA. Así que... Poppy no está del todo mal. Pero a mí Poppy jungla mola. Pero lo prefiero en línea en top. Warwick, la hostia, sobre todo en el o bajo. Lo mismo que allí. Como os dije, si sois en el o bajo, pillas estos dos junglas que son la polla. Al igual que Rammus y Nuno. Estos cuatro junglas para mí son increíbles. Sobre todo en el o bajos. En el o saltos ya depende de... Sí que es verdad que Rammus es. Si el equipo enemigo tiene mucho AD, pídate Rammus. Porque la hace contra en la toada AD. Nuno está muy bien. Mucho CC. Toca muchas pelotas. Luego una buena R en una teamfight es la hostia. Pero bueno, como te pare la R, te quedas un poco useless. Pero bueno, luego tiene la Q. Que es como una especie de smite. Entre el smite y la Q. Es muy fácil que hace objetivos. Rek'Sai es un personaje con muchísimo potencial. Pero que poca gente sabe usar bien. Trandel tiene muchísimo sustain. Y toca mucho los cojones más de lo que os creéis. Es más, Trandel estaba por aquí en jungla o tal. Y ha escalado muchísimo. Si queréis, si os gusta Trandel y tal, darle jungla. Porque no es malchamp. Udyr sí que es verdad. Que con tanto nerfeo se ha quedado un poco plof. Le tienen que hacer algo. Y a Karim también ha sido nerfeado varias veces. Y tal. Y no se levanta. Y los demás, pues bueno. Tampoco me voy a ir uno por uno. Dicho esto. Fijaos mucho. Sobre todo en los que están en la S. La A también. Si os gusta alguno. Como G, Rammus, Warwick. Que están bien. Pero en los que están en la S. Sí que son verdaderamente guays. Están muy rotos. Y bueno. Hasta aquí la tier list. No me quiero explayar mucho más. Así que como os dije al principio. Hago coach privado. Para todos aquellos que quieran mejorar en el O. O estén pillados en un EL. O estén bajando divisiones. Podéis contactar conmigo. En la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp. Mi Discord. Y mi Instagram. ¿Vale? Es el red social que utilizo bastante. Así que seguidme todos chicos. Todos. Seguidme en Instagram. Luego tengo TikTok también. Que un poquito de apoyo me vendría bastante bien. Porque el algoritmo de TikTok me tiene. Cogido un poco por los huevos. No sé si estoy en la lista negra. Pero no. Es complicado. Es complicado subir. Total. Que luego también en la descripción. Tenéis mi link de Twitch. Donde hago sorteos. Hago directos y sorteos de RP. ¿Vale? Para todo el mundo. Y también deciros que. Hay un link de Gbest. ¿Vale? Es una empresa con la que estoy ahora. Estoy promocionando ahí la empresa. Es una empresa de la hostia. Es de complementos vitamínicos. ¿Vale? En forma de gominolas. La verdad es que está bastante bien. Os aconsejo que os vayáis a la descripción. Deis el link. Y al menos miréis como de que va y tal. Porque promete bastante. Así que nada chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Hasta el siguiente.